¡Suscríbete al canal! ¡Concreta ese sueño dormido! ¡Saca ese proyecto a la luz! Porque en nuestra universidad encontrarás las respuestas para mejorar la vida de las personas. El mundo necesita espíritus emprendedores. ¡Despierta tu espíritu emprendedor! Ciencias, Humanidades, Artes. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Ya, ahí sí. Ya, chico, ahora sí. Voy a volver a repetir todo lo que dije. Primero que todo, los saludé. Espero que todos estén súper bien. Y estamos en nuestra clase número 31. Esta es nuestra penúltima clase. Y nos va quedando esto. Y por ahí alguien preguntó por el intervalo de confianza. Sí, la única clase que nos queda es intervalo de confianza y distribución binomial, que se va a hacer todo ya en una clase que es el próximo jueves y con eso terminamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos queda? Distribución binomial e intervalos de confianza. Y lo que vamos a ver hoy es variable aleatoria continua y distribución normal. Recuerden que en la clase anterior vimos la variable aleatoria discreta. ¿Ya? Y con esto ya estamos finalizando. Va quedando poquito, así que hoy vamos a ver lo que es una variable aleatoria continua, que es la función densidad de probabilidad, distribución normal, que es la distribución normal estándar o tipificada, características de la distribución normal. Y vamos a ver más o menos la interpretación de este tipo de distribución. ¿Sí? Chicos, habíamos visto la semana pasada que la distribución discreta era aquella que tomaba valores únicos, ¿cierto? Y súper concreta. O sea, decíamos ya, si yo lanzo una moneda, ¿qué posibilidades tengo que me dé cara o sello? ¿Se acuerdan que vimos el ejemplo de los, vimos los pasajeros en un taxi? Yo puedo ir ningún pasajero, un pasajero, dos pasajeros, tres pasajeros, máximo cuatro pasajeros, ¿cierto? Era como un valor súper concreto. ¿Qué pasa con la variable aleatoria continua y por qué sin diferencia de la discreta? Como lo dice su nombre, ¿ya? Una variable aleatoria, bueno, esto primero como definición, es una función que asocia a cada resultado del espacio muestral un número real. ¿Cuál es la continua? La variable aleatoria X es continua si su conjunto de posibles valores es todo un intervalo de números reales, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando vimos las tablas de frecuencia? ¿Qué vimos que había en tablas de frecuencia, por ejemplo, para estatura? Nosotros lo íbamos poniendo en intervalos. ¿Y por qué la estatura, por ejemplo, lo podríamos ver así? O la masa, ¿ya? Porque por lo general, si yo quiero, por ejemplo, analizar, no sé, la estatura de todo un colegio, yo no le puedo dar valores a cada uno, ¿ya? Yo analizo con continuidad y voy creando intervalos entre tanto y tanto, entre tanto y tanto, entre, no sé, como acá, entre 60 y 85 kilos, después entre 86 y 70, y así voy creando intervalos, pero son variables continuas, ¿ya? Ahora, no puedo darle un valor a cada uno, así como en concreto. Entonces, importante, ¿qué habíamos dicho la semana pasada? ¿Cuál era la idea de esto de la variable aleatoria? Era convertirlo en una función. Eso es lo que hacíamos también la semana pasada. La variable aleatoria, perdón, discreta, la convertíamos en una función. Habíamos dicho la semana pasada que el dominio era el espacio muestral, la semana pasada analizamos cómo obtener el recorrido y sacábamos probabilidades, ¿se acuerdan? Pero, ¿qué pasa con esta variable que es la continua? ¿Qué es lo complejo? Si yo quisiera graficar eso, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos funciones? Vimos, por ejemplo, que la gráfica de la función lineal era una recta, que la gráfica de la función cuadrática era una curva, ¿se acuerdan? Una parábola, que voy a hacer para arriba o para abajo. Si yo quisiera graficar esta función, me daría algo muy similar como lo que tengo acá en la imagen, que es como una campana. Por eso, en algunos lados ustedes lo van a ver como la campana de Gauss, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con esta curva? Cuando ustedes tienen una gráfica en matemática, esto en general, si yo tengo una gráfica, por ejemplo, de una función lineal, y yo quiero sacar el área bajo esta gráfica, ¿qué hago yo? Ah, ya. Entonces, aquí, ¿cómo puedo sacar el área? Creo un triángulo, creo un rectángulo, y saco las áreas por separado y las sumo, ¿ya? Eso puede hacer cuando tú tienes, por ejemplo, una función lineal. Pero, ¿cómo tú sacas el área de una curva? Para sacar el área de una curva, chicos, yo creo que todos han escuchado hablar de las integrales. Las integrales me ayudan o me sirven para sacar el área bajo una curva, ¿sí? Si yo quisiera obtener el área bajo esta curva, yo tendría que saber, entonces, integral. Ahora, obviamente, en la PCU, aquí nadie sabe integral porque ni siquiera está dentro de, vamos a ver cómo lo vamos a obtener, entonces. Pero me importa que tengan igual esta idea, que si yo supiera integrar, yo para sacar el área, por ejemplo, de ese tramo que está ahí como más gris, yo tendría que integrar entre A y B, ¿sí? Yo integro y obtengo una cierta probabilidad que está entre ese intervalo, ¿ya? ¿Qué es lo importante si, aunque no sepamos integrar, lo importante es que el área total, ¿a qué me refiero con el área total? No solo ese tramo que está como más gris, sino que el área de todo, de toda esta gráfica es igual a 1. ¿Y por qué eso es tan importante en matemática, ya? En matemática, que toda esa área sea igual a 1, ¿por qué me sirve tanto para las probabilidades? Porque yo podría decir, entonces, que bajo esta curva está el 100% de la población. Y es por eso que yo podría empezar, ya, empezar a sacar tramos y a obtener probabilidades, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Cuando yo quiero obtener, lo voy a volver a repetir para la gente que no entendió, si yo tengo, por ejemplo, una función lineal, ya la función lineal se grafica con una línea recta, ¿sí? Entonces, si yo tengo una función lineal y yo quiero sacar el área bajo esa línea, yo puedo crear figuras conocidas, puedo crear un triángulo y puedo crear un cuadrado. Ah, entonces saco el área del triángulo, saco el área del rectángulo, lo más probable que sea eso, y lo sumo, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante cómo yo lo hago entonces cuando yo tengo una función de esta forma? Que es como una campana, tengo una curva, por ende, no puedo crear figuras geométricas como lo hice arriba. Cuando yo tengo una curva, ¿cómo se obtiene el área bajo esa curva? ¿Ya? El área bajo esa curva se obtiene mediante la integral. Ustedes no van a integrar, pero sí me importa que sepan, para que para obtener el área bajo una curva, yo necesito saber integrar, ¿sí? Entonces, ¿y qué es lo otro importante que tienen que saber? Que, en este caso, el área bajo toda esta curva, ¿cuánto me da? Uno. ¿Y por qué eso es tan importante? ¿Ya? Porque eso me representa el 100% de la población. Entonces, sigamos. Ahora, ¿por qué se relaciona la distribución normal con este tipo de variable aleatoria continua? Para que ustedes puedan trabajarla, esa es la idea. Entonces, veamos qué es la distribución normal. Por lo general, los enunciados de la PSU dicen, una variable que se modela bajo una distribución normal con parámetros tanto. Pero te menciono esta palabra de distribución normal. Entonces, la distribución normal de una variable, recuerden que esa X es la variable, ¿cómo se escribe? Se escribe de esta forma. ¿Ya? Este valor que está acá es un modelo matemático que rige muchos fenómenos. La experiencia demuestra que las distribuciones de la mayoría de las muestras tomadas en el campo de la industria se aproximan a la distribución normal si el tamaño de las muestras es grande. Lo que yo les acabo de decir. Si yo quiero, por ejemplo, analizar, ¿ya? El peso de todos los estudiantes de un colegio, lo voy a tener que modelar bajo este tipo de distribución. Esta distribución queda definida por dos parámetros. La media, y ojo acá, mucha atención. La media, entonces esa mu es la media, ¿sí? La media aritmética. Que nosotros la habíamos visto como esa X con un palito. Y la desviación típica. Siempre que me digan, me van a decir, normal, de media tanto, y desviación típica tanto. ¿Con qué tienen que tener cuidado? De repente el enunciado me da la varianza. Y ese es uno de los mayores errores. Me da la varianza. Pero nosotros tenemos que trabajar con la desviación estándar. Basta solo con sacar entonces la raíz de eso. ¿Ya? Así que ojo con eso. El enunciado me da la varianza o me da la desviación típica o estándar, que era lo mismo. Nosotros aquí vamos a trabajar con la desviación típica. Pero si me da la varianza, a ese número le sacamos la raíz y obtenemos la desviación típica. Se presenta mediante una curva simétrica. Por eso se relaciona con la variable aleatoria continua, porque también se representa con esa curva. ¿Sí? Esta distribución nos da la probabilidad de que, al elegir un valor, este tenga una medida contenida en unos intervalos definidos. Variable aleatoria continua. ¿Sí? Miren, chicos. Yo sé que esto se ve como difícil de entender, pero cuando hagan ejercicio se van a dar cuenta que no es tan complejo. ¿Ya? Quiero que se fijen en algo. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos? Ya, voy a hacer siempre esta referencia con cuando nosotros vimos las funciones lineales y afines. Ah, decíamos ya, la forma de esa función es igual a MX más N. ¿Se acuerdan? Que cada función tenía una forma. Esta fórmula no es que la vayan a usar, pero ya, ojo con eso, no es que la vayan a usar. Pero esto también es una función. Por ende, también tiene una forma. ¿Y cuál es la forma de la función esa que está acá? ¿Ya? Matemáticamente hablando, es imposible que ustedes en la PSU pudiesen integrar esa función. ¿Ya? Es por eso que se trabaja con la distribución normal tipificada. ¿Ya? ¿Cuál es la distribución normal tipificada? Antes de pasar a esto, quiero que vean esta tablita. Algún genio por ahí, ¿qué hizo? Por ejemplo, si ustedes buscan, ¿ya? Si ustedes buscan la tablita, porque en este formato viene la PSU, así. Esa tablita se la dan en la PSU. Pero en realidad, ¿ya? En realidad, la tabla real es como la que yo les puse aquí abajito. Por si en algún momento de su vida la ven, la pueden reconocer. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo bueno de esta tabla? Esta tabla lo que hace, primero fíjense bien en el monito. Me está dando el área bajo la curva para muchos valores. Entonces, aquí alguien, que según yo, un genio, ya sacó el área bajo la curva para muchos números. Entonces, ¿qué hace esto? Ayuda a las personas como nosotros, en el nivel que están ustedes, que no pueden, no es que no puedan, es que no saben integrar. Ya te da como esta integral lista, los valores listos. ¿Sí? Pero para yo poder llegar a esto, la variable que yo tengo, la tengo que tipificar. ¿Sí? ¿Qué significa que la tenga que tipificar? Eso es lo que me da aquí la formulita. ¿Ya? Ahora, este, quiero que se fijen acá, ¿por qué yo la tengo que tipificar? Porque esta gráfica y esta tabla es para una variable, una distribución normal con media cero y desviación estándar uno. ¿Ya? Por ende, si yo quiero analizar cualquier otro, por ejemplo, el peso de una persona, y yo digo, ah, ya, el peso de la, no sé, la media del peso es, no sé, supongamos 70 kilogramos. Y la desviación estándar es 15. Yo esto no lo puedo llegar y usar con esta tabla. Porque esta tabla está hecha solamente para este caso. Entonces, en el fondo, lo que yo hago es que esto que yo tengo acá lo convierto de esta forma y así yo poder hacer uso de la tabla. ¿Sí? Esa es la idea. Si yo, por ejemplo, estoy analizando, me dicen ya, el promedio de los pesos, o perdón, de las masas es 70 kilogramos y la desviación estándar es 15. Usted basta con que miren eso y digan, pero eso no es cero y uno. Así que yo no puedo llegar y usar la tablita. Para yo poder usar la tablita, debo convertir esa distribución, tengo que tipificarla. ¿Y qué me dice? ¿Cómo la tipifico? Mi variable, supongamos que yo digo ya, este es el promedio del peso de todos, los 70 kilogramos. Pero yo quiero analizar a una persona, ya, por ejemplo, a Luis, que está hablando ahí, que dijo, no se discrimina. Supongamos que Luis, ya, su masa es de 65 kilogramos. A esto yo le, o no sé, vea un poquito más, por ejemplo, 80 kilogramos, ¿ya? Entonces, a la masa de Luis yo le voy a restar el promedio, que es 70, y lo voy a dividir por la deviación estándar, que es 15. ¿Y yo qué hice al hacer esto que está acá? Tipifiqué mi variable. Por ende, una vez que yo lo tipifiqué, puedo hacer uso de la tablita, ¿ya? Eso me va a dar, 80 menos 70 me da 10, y 10 dividido en 15 me va a dar 0,66. Ya, supongamos, me dio Z con 0,66, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener que ir acá, ya, miren, lo más cercano este que está aquí. Ah, ya, entonces yo digo, el Z me dio 0,67, ¿ya? Porque en realidad es 0,6666, o sea, 0,67. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Y acá me la dan, ¿sí? Esa es la idea de tipificar. Yo lo convierto en esta distribución normal tipificada para poder hacer uso de la tabla, ¿sí? Si ustedes quisieran hacer, buscar el 0,66 en la tabla real, ¿qué tendrían que haber hecho? Ah, miren, acá tengo el 0,6, y en este otro lado tengo el 0,07. Yo bajo por la tabla por aquí, voy para acá, y donde se intersectan, que justo el numerito ahí que no se ve, es la probabilidad. ¿Sí? Ya, chicos. Pero en temas de PSU la tabla viene mucho más simplificada en la forma que yo les puse ahí al lado. Entonces, otra vez, voy a borrar todo lo que rayé. Yo sé que es difícil de entender, pero cuando empecemos a hacer los ejercicios, lo van a entender un poco mejor. Miren, espero que la tablita les haya quedado claro que cuál es la idea de tipificar. Miren, vamos a hacer un ejemplo pequeño. Acá yo puse dos curvas, ¿ya? Voy a hacer un ejemplo pequeño. Supongamos que lo que dije delante. Ya. Yo dije, todas las personas, vamos a hacer un estudio de la masa de todas las personas que en este momento están viendo mi clase. O ya, del peso, la estatura, cualquiera. ¿Ya? La masa. Supongamos que acá, en la gráfica, justo en el centro va el promedio. Siempre justo en el centro va el promedio. ¿Ya? Supongamos que acá nosotros, ya, yo hago una encuesta, anoto todas sus masas, calculo el promedio, y llego a que el promedio de todos los alumnos que ven puntaje nacional, supongamos que es de 70 kilogramos. ¿Ya? Entonces, la masa, el promedio, perdón, siempre se ubica al centro, en esta campana. Siempre se ubica al centro. ¿Ya? Por ende, acá van a ir quedando, por ejemplo, las personas que pesan 60, las personas que pesan 50, o sea, que pesan, físicamente eso está mal dicho, su masa, que masan. Acá, por ejemplo, las que tienen una masa de 80, y acá, por ejemplo, una masa de 90. Ahí nosotros, entonces, los graficamos. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con esta gráfica? Si ustedes quisieran sacar algún tipo de probabilidad, ¿ya? Si yo quisiera sacar la probabilidad en este gráfico que yo hice, ustedes tendrían que saber integrar. ¿Ya? Pero como no saben integrar, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Ya? Lo vamos a tipificar. ¿Cuál es la idea de tipificar, chicos? La idea de tipificar es yo poder usar esta tabla con valores que me trae la integral ya lista. ¿Sí? Esa es la idea de tipificar. Porque yo, si supiese integrar, por ejemplo, si a mí me piden, ¿cuál es la probabilidad, ya, de obtener a una persona que pese igual o menos de 80 kilos? Entonces, yo tendría que calcular el área bajo la curva de todo esto justo hasta el 80. Pero como no sabemos graficar, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tipificar. ¿Sí? ¿Cómo se va a tipificar? El enunciado siempre te va a decir, se distribuye, ya, de forma normal con un promedio, perdón, con una media tanto y una desviación típica tanto. En este caso, nosotros dijimos que la media era 70 y yo la desviación típica la voy a inventar, ¿ya? Que, por ejemplo, es 10. Entonces, nosotros vamos a tipificar. ¿Y por qué tipificamos? Porque si yo quisiera hacer uso de esta gráfica, debo saber integrar y no sé integrar. Entonces, tipificamos para usar la tabla que ya tiene las gráficas listas. Entonces, ¿qué es lo que haces tú en tipificar? Acá en el centro ya no te va a quedar el 70. Gráficamente acá va el 0. Para acá, por ejemplo, va a ir el 1 positivo y el 2 positivo. Para acá va a ir el menos 1 y el menos 2, ¿sí? Esa es la gráfica para una distribución normal en donde la media es 0 y la desviación estándar es 1. Media, siempre se escribe media coma desviación estándar. Entonces, nosotros lo queremos, esto que tenemos acá, llevarlo a este tipo de distribución normal en donde la característica principal es que la media es 0 y la desviación estándar es 1. Y a eso nosotros le denominamos tipificar. Entonces, por ejemplo, yo les voy a decir ya, ¿cuál es la probabilidad de obtener a una persona con igual o menos de 80 kilogramos? Ah, ya, si usted hubiese sabido integrar, ¿qué tendrían que haber hecho usted? Integrar todo hasta el 80. Haber hecho el integral debajo de la curva desde acá, desde el infinito negativo hasta el 80. Pero como no saben integrar, tipificamos. ¿Cómo se tipifica esta variable? Yo le tengo que restar el promedio y lo divido por la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, el 80, que es lo que yo quiero conocer, se resta el promedio que es 70 y se divide por la desviación estándar. ¿Qué me queda? Me queda 80 menos 70 me da 10 y 10 dividido en 10 me da 1. ¿Qué significa que me dé 1? Que este 1 que está aquí es lo mismo que ahí yo hubiese puesto el 80, ¿sí? Pero lo tipifiqué, lo convertí a esta nueva distribución normal. Entonces, ¿qué les quedó en el fondo? Me quedó la probabilidad de que esta variable tipificada sea menor o igual a 1 en vez de 80. Yo voy a la tablita. Cuando Z vale 1, ¿cuál es la probabilidad de 0,841? ¿Cuál es la probabilidad de 0,841? Y si lo llevamos a porcentaje, es alrededor del 84,1%. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, convirtiendo una variable continua para que la tipificamos para poder hacer uso de la tabla que me da las integrales listas. Pero las integrales listas, ¿para qué? Ya para una distribución con estas características. ¿Sí? Ahora, algo súper importante que lo mencionó ahí el compañero. Voy a borrar un poco acá porque está todo desordenado. Si la media está justo a la mitad, obviamente, si yo quiero, como está la media, que es acá, el 70, está justo a la mitad, si en algún momento a mí me pidieran calcular esto, que es la mitad, viene siendo el 50%. Y esto viene siendo el otro 50%. Porque esta gráfica es simétrica, lo mismo que está para allá, está para el otro lado. ¿Sí? Ahora, súper importante la pregunta que hizo la Yasmín, porque quiero que se fijen en algo. La tabla, aunque aquí no se note, es lo mismo que dice acá. Siempre me da los menores e iguales. Por eso la gráfica queda de ahí para allá. Pero, supongamos, ya yo, ¿qué es lo que calculé? Calcule esto, ¿cierto? Calcule que todo esto, ¿cuánto me da? Me da 0,841. Pero yo sé que la gráfica en total me da 1. Entonces, si a 1, que es el total, yo le resto el 0,841, me da que este pedacito que quedó acá es de 0,159. O sea, que yo, por ejemplo, ¿qué pasa si me hubiese pedido la probabilidad de que sea mayor o igual a 80? Yo podría haber calculado esto, ya, que me está representando esta parte de la gráfica. ¿Sí? Pero como en realidad lo que me está pidiendo la pregunta es si los mayores o iguales, o sea, para allá, yo a esto, el 1, que es el total, le resto esto, y obtengo este pedacito que está aquí, que vendrían siendo los que pesan 80 o más. ¿Sí? Se resta, como dice ahí el compañero. Porque recuerden, por eso era importante cuando yo les decía que la totalidad del área era 1. Espero que ahora les haya quedado un poco más claro. Yo sé que si empezamos a hacer ejercicios, esto se va aclarando mucho más. Cuando veamos los intervalos de confianza, nosotros seguimos trabajando con esto. Ya, entonces, ya vimos eso. Esta parte de la interpretación de los porcentajes, lo vamos a profundizar un poco más cuando veamos... Ah, hoy andan muy despiertos. Muy buena la pregunta que hace Marcos, también dice, ¿y los tipificados negativos no están en la tabla? Ya, miren. Espero que hasta aquí hayan entendido. Voy a borrar para usar la gráfica y hacer un ejemplo. Cuando yo tipifico, ¿qué es lo que les dije? Acá en el centro se ubica el 0, para acá va el 1, y para acá, la misma distancia, va a estar el menos 1. Ya, voy a hacer como si las dos fueran tipificadas. Si a mí me pide la probabilidad de que sea menor o igual a 1, en el fondo estoy sacando esta área bajo la curva. Que es lo mismo que me pida, como dice, es simétrico. Que es lo mismo que me pida, esta es la probabilidad de que mi variable tipificada me dé menor o igual a 1. Pero es lo mismo que me pida que esta variable tipificada sea mayor o igual a menos 1. ¿Sí? ¿Por qué? Esto que está acá es lo mismo que está en ambos lados. Porque es simétrico. ¿Ya? Es súper buena esa pregunta. Yo puedo sacar esto, y este valor es lo mismo que lo que está acá, la diferencia que me está preguntando, o hacia allá, o hacia allá. ¿Sí? Ya, chicos, miren, vamos a hacer ejercicios y van a ver que no es tan complicado como se ve. Entonces, les dije que esta parte por hoy me la voy a saltar, porque cuando trabajemos con intervalos de confianza, esto de ir como, ¿sí? La esperanza a la compañera ya la vimos en la clase anterior. ¿Ya? Esta parte de los porcentajes, cómo va a ir avanzando, lo vamos a ver sin falta con más precisión la próxima semana para que no se confundan tanto. ¿Sí? Así que vamos con los ejercicios. Todos los ejercicios que saqué son del 2019 y el 2018, así que son súper actuales. Vamos a, yo en todos, porque la tablita, estas se las dan, no se las tienen que aprender de memoria. ¿Qué significa la zeta? La zeta significa que mi variable la tipifiqué. Eso significa la zeta, que ya está tipificada. Ya, entonces, miren, vayamos, dice, en una población de 30.000 estudiantes, los puntajes obtenidos en un test se modelan a través de una distribución normal. Me está diciendo que el puntaje, o sea que mi variable aleatoria continua es el puntaje de un test, ¿cierto? Y me dice que esta variable se, ¿qué dice acá? Se modela mediante esta distribución normal. ¿De qué parámetros? Dice, con media 500 puntos, recuerden que esto es siempre media, coma, desviación estándar. Me está diciendo que la media es 500 puntos, y dice, y desviación estándar, 100 puntos. ¿Sí? 100 puntos. Ya. ¿Cuál es, cuál de los siguientes números es la mejor aproximación de la cantidad de estudiantes que rinden el test y logran un puntaje mayor, mayor que 696? Entonces, ¿qué me está pidiendo en el fondo? Me está pidiendo, ¿cuál es la, no hay que ver lo que escribí ahí, ¿cuál es la probabilidad de que mi X, que mi puntaje, sea mayor a 696? Ah, ya. ¿Pero ustedes qué van a decir? No es que con esta tabla no lo pueda obtener. Miren, si yo quisiera dibujar esto gráficamente, ¿cómo se dibujaría? Se dibujaría así. Acá al centro, acá al centro, va la media, que es 500. ¿Cierto? A mí lo que me está pidiendo, si ahí está el 500, obviamente un poco más acá, porque es más grande, va a estar el 696. A mí lo que me está pidiendo es esta probabilidad. Y esta tablita, lo que me da, lo voy a hacer con otro color para que les quede con hartos colores y lo entiendan. Lo que me da esta tablita lo voy a poner en verde. Lo que me da la tablita es esta otra parte de acá. La tablita me da el menor o igual, no el mayor. Entonces, yo podría sacar el menor o igual y al total de después le resto eso. Ah, ya, entonces. Pero nosotros tenemos que tipificarlo porque en este caso, miren, la media es 500, no es 0. Esta tabla es para una distribución normal con media 0 y desviación estándar 1. Y en este caso es 500 y 100. Por ende, lo tengo que tipificar. ¿Cómo se tipifica? Entonces, nosotros vamos a sacar la probabilidad que está en verde, ¿ya? Pero en verdad lo que me está pidiendo es lo que está en rojo, miren. Voy a hacerlo con colores. Nosotros vamos a sacar la probabilidad de que la variable sea menor o igual a 696 puntos porque eso es lo que me da la tabla y yo necesito sacar información de la tabla. Pero primero lo tenemos que tipificar. ¿Cómo se tipifica? Esa X se va a convertir en una Z. Eso significa la Z que la estoy tipificando. Me va a quedar entonces X menos el promedio partido de la desviación estándar. ¿Cuánto es X? Esta es la X, ¿cierto? 696 menos el promedio que es, perdón, la media que es 500 dividido la desviación estándar que es 100. Yo tengo eso calculado para no demorarme tanto y me da entonces que la Z es igual a 1,96. Entonces, ¿qué vamos a sacar nosotros en el fondo? Me está diciendo que este 696 en una curva tipificada es lo mismo que yo diga 1,96. ¿Sí? Y me está diciendo que el 500 es lo mismo que el 0. Esa es la idea. Media 0 y desviación estándar 1. ¿Sí? Entonces, yo voy a sacar la probabilidad de que mi variable tipificada, por eso la pongo como Z, sea menor o igual a 1,96. Yo voy a la tablita. Cuando Z vale 1,96, ¿cuánto es la probabilidad? La probabilidad me dice que es de 0,9... Espérame que me alargué mucho ahí, no me va a alcanzar. Me dice que es de 0,975. ¿Pero qué es lo que calculamos aquí? Nosotros calculamos esta parte en verde. Esta parte en verde, entonces 0,975. Y lo que en realidad me hace la pregunta es lo que está en rojo. Pero yo sé que en total toda el área bajo la curva es 1. Si al 1 yo le resto el 0,975, voy a obtener la probabilidad o el área bajo la curva, que es lo mismo de lo que me está pidiendo que fue lo que taché en rojo. Y eso me da si yo lo resto me da 0,025 si no me equivoco. ¿Qué significa? Si yo corro la coma es alrededor de un 2,5% ¿Sí? Fíjense. 2,5% ¿Y este cuánto me representa? El 97,5% si ustedes suman esos dos me da el 100% que eso es lo que yo necesitaba porque el área bajo toda la curva me representa toda la población. Y ahora como me dice el número de estudiantes yo lo tengo en porcentajes pero yo sé que en total hay 30,000 estudiantes o sea yo sé que el 100% ¿Cuántos son? 30,000 estudiantes pero yo lo que quiero conocer en realidad es el 2,5% que viene siendo entonces mi X ¿Sí? 30,000 por 2,5 dividido en 100 como dicen sus compañeros es la letra B me da 750 ¿Ya? Espero que les haya quedado claro con esto de la gráfica con que tienen que tener cuidado chicos con lo que me pide y con lo que me da la tabla ¿Ya? Por eso es importante entenderlo gráficamente porque si yo esta situación la modelo gráficamente ah yo sé sé lo que estoy calculando lo que estoy calculando es lo que me piden o necesito hacer otro paso más ¿Ya? Entonces ya entonces para la primera pregunta la alternativa correcta es la letra B vamos con la segunda pregunta que también es del 2019 y es exactamente lo mismo la diferencia es que no trabajamos con números sino que trabajamos con como un poquito más algebraico en la figura adjunta se muestra la función densidad de una variable aleatoria X la cual tiene una distribución normal con media mu a allá esta variable aleatoria también se distribuye de forma normal con variable mu y desviación estándar ¿Ya? Ahora que esto me lo dé así como gráficamente con letras es muy similar a lo que hicimos delante que me lo dan con números ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes números es la mejor aproximación de la probabilidad que representa la zona achurada? Entonces miren si ustedes supieran integrar ustedes podrían integrar desde este punto hasta este punto esta función y obtendrían la probabilidad ¿Si? Pero como no sabemos eso no lo podemos no podemos hacerlo pero quiero que se fijen en algo ¿Se acuerdan que esta tablita me da los menores o iguales ¿Ya? Yo de este monito voy a sacar dos monitos más para que se entienda entonces acá al medio tengo la media ¿Cierto? Siempre va ahí la media acá tengo la media esta es la primera gráfica tengo por acá tengo la media más dos desviaciones estándar ¿Si? Y el otro gráfico es que tengo la media y acá tengo lo que me sale aquí que es la media más una desviación estándar si yo a todo esto a la primera parte miren si yo a todo esto le resto lo voy a hacer con un lápiz negro si yo a toda esa área bajo la curva le resto esta área bajo la curva ¿Qué me da? Me da la zona achurada ¿Si? Miren si yo a todo esto le resto esto que está aquí ¿Qué me da? La zona achurada ¿Si? Entonces aquí en el fondo lo que nosotros tenemos que sacar es restar dos probabilidades a la probabilidad de acá arriba le tengo que restar la probabilidad de acá abajo y ahí obtengo la zona achurada ¿Si? Si a todo eso le resto esa otra probabilidad me queda la zona achurada ¿Si? Ya vamos entonces yo dije que a todo esto que está aquí ¿Cuál es la probabilidad de eso? La probabilidad de eso es que esta variable sea menor o igual ¿Por qué menor o igual? Porque toda la gráfica de ahí para allá hacia los más pequeñitos menor o igual a que a mu más dos veces la desviación estándar ¿Si? Esto es fíjense es que sea menor a que a esto que está acá ¿Si? y a esto yo le tengo que restar esta otra integral que está o sea perdón esta otra probabilidad que está acá que es la probabilidad de que la variable sea menor o igual a a lo que está acá ¿Cierto? Si yo a todo eso le resto esa otra área me da esto que está aquí que es la zona achurada por eso lo hice gráficamente la separe en dos gráficas y la de arriba y yo le restaba lo de abajo me daba la zona achurada y eso es lo que yo quiero obtener la probabilidad de la zona achurada ahora esto que está acá también lo tengo que tipificar chicos ¿Se acuerdan que delante por ejemplo si yo tenía yo tenía algo así yo tenía la probabilidad de que x fuera menor por ejemplo a 10 yo decía haya a este 10 le resto el promedio o la media y lo divido por la desviación estándar ¿Se acuerdan? acá es lo mismo para tipificarlo a esto que viene siendo como el 10 acá arriba ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? para yo tipificarlo o sea convertirlo en una z ¿Qué tengo que hacer? a todo eso que viene siendo mi 10 acá arriba ¿Cierto? le tengo que restar la media y dividirlo por la desviación estándar y ahí está tipificado menos a Christian si es verdad también se puede sacar con los valores pero también porque chicos porque es importante que lo entiendan la próxima clase vamos a ver que cuando yo me voy corriendo una desviación estándar dos desviaciones estándar trabajo con ciertos porcentajes pero ¿qué pasa si no es una desviación estándar? sino que es otro valor se tendría que hacer de esta forma ¿Ya? ahora esto igual la tengo que tipificar esto es lo mismo esto que está acá viene siendo como mi 10 acá arriba o sea a eso yo le resto la media y lo divido por la desviación estándar miren ese se me simplifica con S después la desviación estándar con S entonces aquí llegamos al primero que mi Z es menor o igual a 2 menos y acá aquí llegamos acá este se simplifica con S y S con S o sea que me queda que Z es menor o igual a 1 ahora este 2 cuando Z vale 2 tenemos que ir a la tablita cuando Z vale 2 ¿cuánto es la probabilidad? es de 0,977 menos cuando Z vale 1 ¿cuánto vale la probabilidad? 0,841 y si yo resto esas dos cosas cuando resto esas dos cosas me da 0,136 pero acá arriba dice ¿cuál es la mejor aproximación? eso es muy similar a 0,14 o sea que es si me lo podrían dar en porcentaje es como un 14% como dicen sus compañeros es la letra B ya chicos fíjense es muy similar a lo que hicimos delante pero de forma algebraica hay gente hay gente que le cuesta le cuesta menos como el trabajo algebraico que el numérico pero en el fondo hicimos lo mismo me dio una una variable yo la tipifiqué lo miré en la tabla y lo saqué ¿si? ya a las chicos miren a las personas que lo saben hacer de otra forma super bien de hecho cuando la próxima semana veamos el tema de la desviación estándar vamos a ver ese tema de los porcentajes pero ese tema de los porcentajes no siempre me sirve me sirve solo cuando yo me corro como en este caso una desviación estándar cuando me voy corriendo como simétricamente ¿ya? así que tengan ojo con eso pero era lo mismo que hicimos delante tipificamos al compañero que preguntó que era tipificar convertir esta variable ¿ya? ¿ya para qué la tipifico? para poder hacer uso de esta tabla ¿ya? entonces la alternativa correcta es la letra B vamos a otro si chicos esto no es difícil pero hay que hacer ejercicio 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 y listo entonces la estatura ejercicio 3 es que chicos yo lo ¿por qué yo me demoro tanto? porque voy paso a paso esa es la idea de estudiar con anticipación la idea de estudiar con anticipación es que ustedes practiquen practiquen y la práctica que hacen que ustedes sean más rápidos ¿ya? entonces si nos queda una clase más y después voy a preguntar algo pero no lo voy a preguntar ahora porque ustedes como que se van para otro lado ¿ya? la estatura de una población de estudiantes de educación básica se modela a través de una distribución normal con media me está dando la media me está diciendo que el mu es igual a 150 centímetros y esto es lo que yo les dije adelante cuidado con esto acá me da la varianza la varianza en este caso es 100 centímetros cuadrados pero nosotros acá trabajamos con la desviación estándar por ende ¿cuánto es la desviación estándar? es sacar la raíz a la varianza y la raíz de 100 es 10 así que mucho cuidado con eso nosotros trabajamos con la desviación estándar no con la varianza pero si me da la varianza yo le saco la raíz y obtengo la desviación estándar ya dice si se selecciona al azar un estudiante de esta población aquí me está ya dando la probabilidad ya miren se selecciona un estudiante al azar de esta población ¿en cuál vamos al 3? y la probabilidad de que este mida Q me está dando la medida ah ya entonces lo voy a hacer de nuevo lento gráficamente si yo quisiera graficar esto lo voy a hacer acá arriba si yo quisiera graficar esto no me queda muy bonita la campana ¿para qué sirve la varianza? lo que pasa es que te da la varianza es un distractor porque nosotros cuando trabajamos acá trabajamos con la media y la desviación estándar y si ustedes no recuerdan eso van a usar la varianza como la desviación estándar pero son términos distintos yo con la varianza puedo obtener la desviación pero usted yo les dije este es el mayor distractor te dan la varianza pero ustedes con eso aplican raíz y obtienen la desviación ya si yo quisiera dibujar esto gráficamente me dice que la media ya de las estaturas es 150 ¿sí? ahora 150 ¿cuál es la idea de tipificar para la gente que aún no lo entiende? la idea de tipificar como si yo quisiera trabajar con esa gráfica yo debo saber integrar pero como no saben integrar yo lo tengo que llevar a una gráfica en donde este mismo valor que es 150 yo lo uso como cero ¿sí? esa es la idea cuando yo ese valor del centro que es la media lo uso como cero significa que yo puedo usar esta tabla que me da como la integral lista pero yo en el primer caso no puedo llegar y utilizarlo porque yo no sé integrar nosotros estamos en ese caso entonces importante aquí me da la probabilidad o sea que ya me está dando este valor entero es distinto al ejercicio anterior y me dice y la probabilidad de que este mida a lo menos ¿qué significa a lo menos? como mínimo o sea eso o más ¿cierto? cuando a mí me dice que mida a lo menos me está diciendo como mínimo por ende si me está diciendo como mínimo yo voy a tener que poner la Q a este lado ¿por qué voy a poner la Q que es la estatura de este niño de no sé quién de un estudiante no dice cómo se llama porque yo voy a tener que sacar esta probabilidad a lo menos o sea eso o más eso o más ¿ya? eso es importante y si yo pongo la Q para este lado significa que lo tengo que considerar positivo ¿sí? si a mí me dice si fuese al revés si me dice a lo más o sea como máximo ¿cuál sería la diferencia? yo ubico el 0 aquí y la Q quedaría a este lado y quedaría positiva entonces si a mí me hubiese dicho me voy a correr si me hubiese dicho a lo más en el fondo yo estoy calculando esta probabilidad como máximo eso eso significa a lo más eso o menos ¿ya? es súper importante eso por lo que dicen ahí se equivocan por un puro signo ¿ya? pero ahora la probabilidad de lo que dibujé acá arriba es lo mismo que la probabilidad de que dibujé acá abajo porque recuerden que esto es simétrico ¿cuál es la única diferencia? considero el valor Z positivo o considero el valor Z de forma negativa esto es lo importante ¿sí? entonces vayamos a ver ahora hacer la formulita que hemos hecho todo el rato pero es importante que entiendan esto de tipificar yo convierto mi gráfica la llevo a una gráfica en específico para poder hacer uso de la tabla que tengo aquí atrás mío entonces ¿yo qué estoy calculando en el fondo? estoy calculando la probabilidad de que mi variable que en este fondo es Q ¿cierto? no miento perdón mi variable no es Q es X a X yo puedo decir entonces la estatura de la población esa es la variable que se está estudiando que esto sea entonces mayor o igual que Q pero en ese caso voy a tener que considerarlo negativo pero eso es lo mismo que la probabilidad de que esto sea menor o igual a Q ¿cuál es la única diferencia? que aquí lo considero positivo y que aquí lo considero negativo ¿ya? entonces lo tengo que tipificar ¿cómo se tipifica? en vez de X lo convierto a Z mi variable que es Q ¿sí? menos la menos la media recuerden que es menos la media partido de la desviación estándar ¿cómo me queda entonces mi Z? me queda ciento perdón la Q menos ciento cincuenta partido ¿en cuánto? en diez en diez ah ya entonces si yo quiero hacer uso de la tabla yo estoy sacando la probabilidad ya de que mi Z sea menor o igual a Q menos ciento cincuenta partido en diez y ustedes van a decir ¿y cómo voy a conocer Q? porque el enunciado el enunciado me da un dato que los otros ejercicios no me lo daban que me da la probabilidad ya lista me dice que todo eso es igual a qué a cero coma nueve siete siete cero coma nueve siete siete que es lo que está encerrado aquí en verde ah ya entonces yo para obtener esta probabilidad significa que todo esto que está acá adentro ¿cuánto me tiene que dar? dos pero me tiene que dar dos positivos o dos negativos esa es la clave Q menos ciento cincuenta entonces para que me dé esa probabilidad tiene que ser dos pero dos positivo o dos negativo nosotros dijimos que en este caso estábamos aquí en donde mi Q es negativa ah entonces yo lo uso como menos dos no como dos y ahí es donde está el mayor error porque si ustedes lo ponen como un dos positivo les va a dar otro valor que está dentro de las alternativas ya como a mí me dice a lo menos o sea de aquí para allá yo lo considero como menos dos porque estoy en este caso en donde la Q viene siendo negativa por eso por eso es importante que entiendan lo de la gráfica chicos para saber como yo uso los números bueno acá este que está dividiendo me va a quedar que Q menos ciento cincuenta es igual a menos veinte o no y por ende ese otro que está negativo va a pasar positivo y me queda igual a ciento treinta centímetros así que si era la B y solo por el comince ahí el compañero el pinche signo ya por eso chicos es súper importante que entiendan la gráfica lo voy a repetir mil veces pero si con la gráfica ustedes pueden ya si ustedes entienden la gráfica saben exactamente qué están calculando y qué no no calculen cosas a ciegas ya es por eso que la alternativa correcta es la letra B para la gente que dijo la letra A no es que esté mal ya porque es un error súper pequeño en el fondo supieron entender el problema pero cuidado con eso del signo y cuidado con esto que lo hemos visto harto en probabilidad cuando me dice a lo menos o cuando me dice en este caso sería a lo más ya porque uno claro si me dicen como mínimo tanto es fácil entenderlo pero si me dice a lo menos que me diga a lo menos es lo mismo que me diga como mínimo si me dice a lo más es lo máximo ya para que les quede claro eso entonces el ejercicio 3 la alternativa correcta es la letra B y vamos a nuestro último ejercicio y nuestra pregunta desafío ¿sí? me voy a mover otra vez para acá de la universidad mayor que dice así ya ¿qué les iba a decir? si se fijan en realidad hemos hecho casi todo el rato lo mismo ahora yo sé esta parte de la matemática según mi percepción es lo más difícil de toda la PCU por eso siempre viene o uno o dos ejercicios como máximo no es para que se rindan ¿ya? pero si de verdad les complica mucho siempre den prioridades por ejemplo a geometría que vienen muchas preguntas a funciones a los números enteros esa parte es súper fácil entonces siempre prioridad ahí ¿sí? ya el último ahora sigue el último y nos vamos y nos y se termina dice cuando Andrea visita al nutricionista este le indica que su ¿por qué puse este? porque habla de percentil y nosotros hablamos de los percentiles ya entonces cuando Andrea visita al nutricionista este le indica que su masa corresponde al percentil 90 ¿qué era el percentil chicos? el percentil era cuando mi total de la muestra se divide en 100 partes iguales entonces el percentil 90 me representa el 0,9 o el 90% que es lo mismo ¿sí? entonces de la distribución de masas de la población de mujeres de su edad y estaturas en el país dice si se sabe que la masa de esta población se modela a través de una distribución normal con varianza me está dando la varianza y me dice que es 4 kilogramos al cuadrado lo mismo que de Nante cuidado porque nosotros trabajamos con la desviación estándar la raíz de 4 es 2 kilogramos ya y Andrea me está dando la masa de Andrea no me está dando el promedio ojo me dice que la masa de Andrea ¿sí? ¿cuánto es? 50 kilogramos pero no tenemos el promedio o la media y de hecho eso me pide ¿cuál es la media? esa es la incógnita entonces lo mismo voy a hacer la gráfica quizás algunos ya no necesitan de la gráfica ¿sí? pero para los que todavía les cuesta no está de más ¿qué me está diciendo esto? en este caso yo no conozco la media ¿sí? pero si él pero dice Andrea está en el percentil 90 ¿qué significa? que es más del 50% nosotros hasta aquí tenemos el 50% si ella está en el percentil 90 significa que su masa está más acá porque es más grande está dentro del 90% ¿ya? por eso me dice el percentil 90 entonces por aquí va a estar el 50 que es la masa de Andrea ¿Andrea? sí que pertenece al percentil 90 por eso eso del percentil 90 es tan importante porque me dice ¿dónde yo ubico el 50? ¿lo ubico para allá o lo ubico para acá? si me hubiese dicho pertenece al percentil 40 es menos del 50% así que ahí hubiese quedado de este otro lado ¿ya? entonces yo lo tengo que tipificar ¿qué significa eso? que mi promedio yo lo considere como 0 y que mi 50 va a ser mi Z ahora que lo voy a tener que tipificar ya entonces me dice ¿qué me está diciendo esto? que la probabilidad de obtener a una persona con menos o igual de 50 kilogramos es igual a 0,9 porque ese es el percentil 90 si ella pertenece al percentil 90 significa que toda esta área es el 90% y eso se dice de esta forma escrito matemáticamente ¿y qué tenemos que hacer? tipificar esta variable convertirlo en una Z es mi variable menos el promedio que yo no lo conozco dividido en la desviación que es 2 entonces ¿qué yo tengo? tengo la probabilidad de que esta variable tipificada sea menor o igual a que a 50 menos el promedio partido en 2 y toda esa probabilidad me tiene que dar 0,9 cerrado ya ojo con eso porque aquí está el 0,9 cerrado ¿qué me dice eso? esto me tiene que dar 0,9 porque ella pertenece a eso entonces 0,9 cerrado me dice que entonces todo este número que está acá adentro ¿cuánto me tiene que dar? 1,28 y acá viene el nuevo análisis que hicimos delante si está de acá para allá o sea que mi zeta me está diciendo que tiene que valer 1, ay espérame le voy a poner la coma arriba porque no lo puedo hacer abajo 1,28 pero está para allá así que yo considero el 1,28 positivo entonces yo sé que 1,28 va a ser igual a qué? a todo eso que está ahí 50 menos la media dividido en 2 y ahora solo me queda despejar 1,28 por 2 porque este que está dividiendo va a pasar multiplicando me da 2,56 que es igual a 50 menos la media la media que está negativa la voy a pasar para allá y la otra para el otro lado la media va a ser igual entonces a 50 menos 2,56 y 50 menos 2,56 es la letra B 47,44 ah ya entonces si yo lo llevo a la gráfica este valor que está aquí es 47,44 que tipificada la idea es dejarlo como 0 el peso de Andrea es 50 que tipificada es lo mismo que 1,28 ya chicos si ustedes entienden como trabajamos gráficamente esto se me hace mucho más fácil ¿sí? espero que les haya quedado claro no es del todo fácil yo tengo que reconocer que esta fácil esta parte perdón no es fácil pero la matemática en general es práctica ¿ya? acá hay mucha gente que lleva mucho tiempo conectada en el canal y yo creo que de verdad es súper difícil hacer este tipo de ejercicio en tan poco tiempo pero si ustedes practican y practican ustedes tienen que soltar la mano no verme a mí siempre hacer los ejercicios se termina la clase usted va ahora a los otros ensayos del 2017 y agarra estos mismos ejercicios y empieza a hacerlo solo pero ustedes intentarlo ¿ya? porque si ustedes me ven siempre a mí y no practican el problema que van a tener no es que no entiendan es que el gran problema va a ser el tiempo ¿ya? así que a practicar que es lo más importante la matemática es práctica mucha práctica ¿qué hubiese pasado si me pregunta el percentil 60? ah ya el percentil supongamos me hubiese dicho el percentil 60 en vez de igualarlo a 0,9 lo hubiese igualado a 0,6 pero igual sigue estando más allá del 50 pero como más pegadito como por aquí ¿cierto? entonces 0,6 ah pero acá no sale en la tabla pero nunca le van a preguntar algo que no salga en la tabla ¿sí? ah ya voy a dejar ahí para ver si alguien está copiando ojo si hubiese sido el percentil 60 lo único que digo 0,6 pero eso en la gráfica también es más allá del 50 pero más pegadito como por aquí y también me va a servir la tablita el problema es que acá no me sale el 0,6 por ende no te van a preguntar algo que en la tabla no esté la información pero no quiere decir que no exista porque si ustedes van a la tabla real están todos los valores pero aquí en la PCU solo te van a dar los que tú vas a usar ¿ya? ya chicos si hubiesen por ejemplo preguntado cuartil ¿ya? voy a seguir acá como no tenemos física me voy a tomar un minuto ¿qué pasa si en esta misma pregunta me hubiese dicho que pertenece al cuartil chicos? ah hubiese quedado de este lado porque es más chico de 50 por ahí está el 40% ahí en ese caso yo lo hubiese igualado a 0,4 me va a pasar lo mismo en la tabla pero supongamos que está el valor ¿con qué tengo que tener cuidado? que si está para este lado supongamos que acá viene la tabla 0,4 0,4 ah ya y acá no sé en el Z me hubiese salido 0, estoy inventando 5,3 pero como queda de la media para el otro lado la única diferencia es que al ponerlo acá yo lo hubiese tenido que poner negativo nada más que eso por eso es importante entender la gráfica de la tipificación porque si queda del 0 para acá o del 50 si es menor a 50 el valor de la Z es negativo y de aquí para allá la Z es positiva yo sigo usando la tabla pero tengo que analizar el número lo utilizo positiva o negativamente y eso yo lo puedo ver con la gráfica si ya chicos vamos por esos 800 tenganse un poco más de fe ya nos vemos entonces el próximo el próximo jueves nos queda la última clase que nos falta ver distribución binomial e intervalos de confianza y otra cosa acá quiero hacer una pregunta y que me dejen su comentario pero dejen así no me pongan nada más que la palabra clave porque hablan demasiado la próxima clase le gustaría que hubiese un repaso después de la porque física ya se terminó como no hay física podemos hacer la clase que nos falta y después un reforzamiento pero les gustaría de algún área en específico geometría o cual o en general todos y a todos les gustaría ahora que lo que yo quiero que me dejen escrito porque después nosotros los vamos a analizar que dejen escrito qué tipo de repaso todo un poco una pregunta de cada una o solo geometría o solo qué ya eso necesito que diga sí geometría no no tanto geometría por ejemplo y funciones geometría ya veo que algunos coinciden geometría general estadística general ya chuta oigan ojo que no podemos hacer todo otra vez general general datos y azar y geometría ya bueno después chicos lo que yo voy a hacer es volver a leer el chat y voy a ver qué es lo que sale como mayoría ya ya sigan escribiendo su esto y después yo lo leo pero no escriban tanto ya nos vemos entonces el próximo jueves terminamos la materia y hacemos un pequeño repaso ya vamos a ver de qué voy a empezar a mirar lo que ustedes van escribiendo ya chicos muchas gracias a todos por conectarse y por su buena onda y su aporte siempre es positivo nos vemos entonces el último jueves nuestra última clase que estén todos súper bien después voy a leer ahí lo que ustedes prefieren para ver cuál es la mayoría nos vemos que estén todos súper bien todos tienen una idea todos tienen un sueño que los defela todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen pon esa idea en acción concreta ese sueño dormido saca ese proyecto a la luz el mundo necesita espíritus emprendedores despierta tu espíritu emprendedor admisión 2019 universidad mayor para espíritus emprendedores